Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. El primer lanzamiento que te traemos en este nuevo episodio se titula Nuestra Balada, del multipremiado cantautor Luis Fonsi. Nuestra balada es un regalo para sus millones de fanáticos. La canción tiene impreso el ADN romántico de Fonsi y formará parte del nuevo álbum que conoceremos completo a principios del 2022. Esto es lo nuevo de Luis Fonsi, Nuestra Balada. Nuestra amor, devuélveme este beso por favor. Ay Amor es el último adelanto antes del lanzamiento de Contento, el segundo álbum del artista colombiano May Bahía, ganador del Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista 2020. Su talento y esas ganas de conquistar el mundo lo llevaron a hacer realidad esta nueva colaboración junto a dos artistas puertorriqueños. Hablamos de Guayna y el cantante y rapero Ñejo. Ay Amor es una canción que habla del amor y cómo dejar las penas afuera. Así suena lo nuevo de May Bahía junto a Guayna y Ñejo. Ay Amor. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? No me engañaste a mí. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? La artista ganadora de 15 premios Grammy e ícono de la música Alicia Keys nos da la bienvenida a su mundo con un nuevo álbum doble, Keys, que se lanzará el 10 de diciembre. Un mundo con dos versiones de canciones, uno llamado Originals, con nuevos tracks que tienen la esencia de Alicia Keys, y el segundo, la versión Unlocked, donde Alicia reversiona sus recientes canciones. Para comenzar a palpitar este gran proyecto, Alicia Keys presenta Best of Me, una nueva canción que formará parte de Keys, y te la presentamos en este podcast. Dana Paola se reúne por primera vez. La primera vez con los hermanos Mau y Ricky para lanzar una nueva colaboración que se llama Cachito. Es una canción que mezcla la suave y cautivadora voz de Dana Paola con el estilo único que caracteriza a Mau y Ricky. Durante este 2021, Dana ha estado compartiendo canciones como parte de su nueva era, haciendo que Cachito sea el cierre perfecto de este año. Nueva música en tu radio te presenta a Dana Paola junto a Mau y Ricky, Cachito. Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé. Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado. El cantautor venezolano Micro TDH continúa fortaleciendo su trayectoria musical. Para esta nueva canción cuenta con la colaboración del español Pablo Alborán. Juntos hacen El Lobby, tema que presenta la nostalgia. La propuesta visual, grabada en la Ciudad de México, muestra tomas en el interior de un hotel, así como escenas de los intérpretes en la azotea con la vista panorámica que se divisa desde lo alto. Esto es El Lobby, lo nuevo de Micro TDH y Pablo Alborán. Y aún no me olvido de todas las locuras que hicimos, sin querer todos esos besos que nos dimos. Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo para hacerlo contigo. Es el momento de presentarte Family, lo nuevo del DJ David Guetta, junto a las estrellas internacionales Bibi Rixa, Tie the Lezyne y A Boogie With The Hoodie. Guetta está entre las estrellas más importantes de la música dance electrónica. El ícono internacional, ganador de dos premios Grammy, cuenta con más de 108 mil millones de streams globales. Su extraordinario catálogo incluye innumerables singles número uno. Fue elegido el DJ favorito de todo el mundo por sus fans en la encuesta de los Top 100 DJ por segundo año consecutivo, coronando otro año increíble para el artista francés. Así suena, Family, lo nuevo de David Guetta. La cantautora y guitarrista Gaby Moreno nos trae Maybe Today, Maybe Tomorrow, Tal Vez Hoy, Tal Vez Mañana, primera canción de lo que será su nuevo álbum que lanzará en 2022. Una producción que incluirá canciones en inglés y español. Maybe Today, Maybe Tomorrow, relata los momentos de desconsuelo y obsesión ante una relación que dejó de existir. El tormento de no poder aceptar algo que ya no regresará. No, 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 no. Tras celebrar sus 28 cumpleaños, Pablo Vittar vuelve al trabajo en una colaboración internacional. Esta vez se reúne con el dúo italiano Dioli y Asia para traernos una nueva canción titulada Quédate. Este es el primer debut de Pablo desde su cuarto álbum de Estudio 111. Llega nueva música, el podcast de Radio Disney Quédate, Pablo Vittar y Dioli y Asia. Como tu alma refleja en tu piel, no hay ni cama, ni una pared, donde el deseo se pueda ocultar. En este nuevo episodio te queremos presentar al cantante, compositor y músico argentino Chris Damon. Creció en un hogar de artistas, por lo que su acercamiento con la música comenzó a muy corta edad. Con tan solo 25 años, Chris lleva un destacable recorrido por el mundo de la publicidad, donde ha creado shingles y ha actuado para importantes campañas de marcas. Ahora llega con nueva música y te la traemos en el podcast de tu radio. Esto es Deja Vu, la nueva canción de Chris Damon. Con esta canción, cerramos este episodio de Nueva Música en tu Radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.